La caravana del viernes fue la reafirmación del descontento de la comunidad frente a la intención de desarrollar proyectos de megaminería en la región de Santurbán. Oro Noticias le preguntó a los bumagueses cómo se imaginan si el agua les falta por un día o más. Las respuestas coincidieron en que sería impensable, inconcebible e inaudita la idea de vivir uno más días sin el preciado líquido. Sin agua no, no, el agua es indispensable para todo, nada más media horita que uno quede sin agua en la casa, es un caos. Sería imposible, porque el agua es nuestra vida, ¿sí? Porque si eso es uno para ir dos o tres horas sin beber agua, da sed, desesperante, ¿usted no se puede? Yo creo que no se puede vivir sin agua, el agua es fundamental para todo, para comer, para cocinar, para asearnos, creo que no podamos. ¿Usted cree que podamos vivir sin agua? No creo. Los tanques de agua tienen capacidad de almacenamiento para un día, para una semana, ya pasada la semana, empezaría una crisis, ¿no? Que habría que mirar cómo se soluciona. ¿Qué es primero? Si el oro o el agua. Pues el agua es primero, eso es lógico. El agua es primero porque es un recurso vital para el ser humano. Ya lo demás vendrá por añadidura, como dice el evangelio. Expertos en el tema de la defensa del páramo coinciden en que el gobierno nacional intenta desviar la atención para bajarle el tono a las protestas, con el fin de apoyar la megaminería. Las posiciones ambiguas de funcionarios de alto nivel como Ricardo Lozano, ministro del Medio Ambiente, demostrarían que no hay compromiso, ni interés de la presidencia, ni los ministros para defender los intereses de la comunidad. 2.5 millones de personas consumen agua del páramo de Santurbán. El agua ha sido fundamental para enfrentar no solo la pandemia, sino para garantizar una vida digna en cualquier región. Por eso es tan importante insistirle al gobierno nacional, no es posible que si somos coherentes con el discurso ambiental que se ha planteado en el país de un desarrollo sostenible, se le entregue una licencia a una empresa multinacional que pone en riesgo la vida y el agua de tantas personas en la región. Hemos visto como el gobierno, en cuanto a la delimitación de Santurbán, que es uno de los procesos más importantes y que marcará el futuro de lo que pase no solamente con Santurbán, sino con los demás páramos del país, tiene de nuevo una propuesta integrada de limitación de Santurbán de tipo express político minero. Express porque no cuenta con los estudios científicos suficientes y pertinentes, como son los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que hemos venido reclamando del gobierno los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia T361. La comunidad la tiene clara, que el agua es vida y constituye la esencia de la supervivencia y por más que se cotice el oro, no tiene el precio que se compare con el valor del agua.